Mucho frío, mucho frío, es tremendo, tremendo el frío. Miren, eso es lo que aqueja acá, en Tiglo Chico el único problema que es el frío. Hace algunos años estas imágenes eran impensables. Una abuelita en la calurosa Iquitos, abrigada y con chullo. Los refrescos de Aguajina helados han sido reemplazados por jugos calientes en Pucalpa. La selva dirita de frío. Este fenómeno climatológico sorprendió a más de un selvático, que ahora cambió la ropa ligera por inusuales prendas en estas zonas cálidas. Chompas, chullos y guantes, cual si estuvieran en la sierra. Esta es ahora, señores, la selva y su intenso frío. Estamos viendo, por ejemplo, acá tenemos mediecitas, polares, también estamos viendo guantecitos, gorritos para los niños, sobre todo las madres de familia son las más preocupadas. Sí, nuestro hijo también depende de cuál es el frío. Puerto Malonado amaneció con una temperatura de 9 grados. Nosotros acostumbramos a tener una temperatura máxima de 30 a 40 grados centígrados. Una calor tremenda que todos ya estamos prácticamente acostumbrados a vivir en esta región. Es un frío que cala los huesos, que obliga a bajar la mirada y buscar algo de abrigo. Los selváticos soportan las temperaturas más bajas de los últimos tres años. En Pucalpa los termómetros marcaron los 10 grados, como Iquitos con 15 grados, cuando la temperatura normal en estas zonas bordea los 30. ¿Qué está sucediendo con el tiempo? ¿Es el cambio climático? ¿Acaso tendremos que acostumbrarnos a vivir también con frío en la selva? Para el llamado hombre del tiempo, Abraham Levy, se trata de una masa polar intensa y temporal que pasa por varios países hasta llegar al nuestro. La selva está siendo afectada por un friaje. Un friaje es un fenómeno meteorológico que dura entre dos los más débiles y hasta siete días los más fuertes. Este es un friaje particularmente potente. Sin embargo, el frío más intenso se sentirá entre esta noche y mañana, sobre todo en la selva central y norte. Esperamos que para el domingo toda la selva haya regresado a condiciones normales. Los limeños hoy amanecimos con una intensa llovizna y vientos helados. La temperatura alcanza los 14 grados. La ciudad de Gosen, o Tiglio Chico, en Villa María del Triunfo, es una de las zonas más afectadas por el frío. Sus pobladores caminan a tientas, sorteando la neblina y los caminos resbaladizos por el barro. Algunos encienden leña para calentarse y otros, sin remedio, se quedan sin poder pegar un ojo en toda la noche debido al intenso frío. Este es el caso de Doña Alejandrina. A veces no basta una chompa para abrigarse y optan por salir a la calle con sus frazadas. El frío aquí cala los huesos y se filtra en las casas. Es común ver los techos cual maceteros por el crecimiento de musgo debido a la humedad. Tener ropa seca por esta zona es casi un sueño. Inmenso el frío, usted está viendo neblina, no se nota nada. Mira, la ropa se tiende y ahí está con toda la lluvia. Estoy que la, ya creo que una semana, la meto y la vuelvo a atender y así estamos. Vecinas también igual. La lluvia es horrible acá. En época, de estas épocas, es horrible, horrible. Vivir en ticlo chico significa literalmente respirar agua. La temperatura es de 13 grados, pero la humedad alcanza el 98%. Ay, en la noche, como sea, pues a veces nosotros, yo ha visto mi leña, yo prendo leña, como que para que caliente un poco el ambiente. Ya está, ya pues amanecida. A las 5 que me levanto, vuelvo a poner leñita para que caliente. Y se calientan mis mascotas también. Este es un invierno más intenso que el año pasado y los pronósticos son desalentadores para las próximas semanas. Según el Cenami, si ahora estamos en 14 grados, llegaríamos a 11 en algunos sectores. Estamos con un invierno intenso, o sea, comparando con el año pasado. Cuando hemos tenido el fenómeno de la niña, hemos visto esas condiciones, pero ahora ya desde que empezó, antes de que empiece el invierno, ya hemos presentado estas condiciones por tener este, uno de los factores, el mar frío, ¿no? Otros sistemas que también se están viendo en el Perú, ha sido, por ejemplo, en estos días que se ha afectado el friaje. El día de hoy, Iquitos ha amanecido con una temperatura de 15 grados, lo que normalmente amanecen con 21 grados, y la temperatura máxima ha sido de 18. Este friaje ingresó el día 23, disminuyendo la temperatura en Madre de Dios al 9.5, lo que ellos amanecen normalmente con 21, y su máxima fue de 13.5. Imagínense qué frío ha sentido la parte de Puerto Amaldonado. Ahí ha sido sentido mucho frío el día de 23. Para estos días tiende a normalizarse todavía el día 21. ¿Listo? ¿Aquí en Lima cuánto tiempo se salió? Estamos en el invierno, en este invierno que se está sintiendo más fuerte comparando al año pasado. A abrigarse se ha dicho, busque algo caliente y si cae por culpa de un resfriado, visite de inmediato a un médico, mientras que en la selva empiezan a acostumbrarse a estas malas jugadas del clima que los obliga a desempolvar abrigos y en otros casos a utilizarlos por primera vez en la vida.